Una etapa fuerte en el día de hoy, la vibrante, la que se vivió y un pequeño altercado que tuvo usted en la vía. ¿Cómo está de salud primero? Bien, nos encontramos bien. Fue una pequeña caída que no tiene ninguna consecuencia. ¿Qué te parece de este giro? Todo está abierto, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué te parece de este giro? Hoy todo ha sido muy fuerte, pero todo está abierto. Sí, creo que el giro hoy tomó otro rumbo. Pero ya creo que sacó buena diferencia, pero viene una semana muy complicada. La última semana es muy difícil y creo que es donde los escaladores van a tener que sacarle tiempo porque la última crono le favorece mucho más que esta. Fernando, ¿se mantiene la camiseta? ¿Qué es lo importante de su objetivo? Sí, ya un día más con ella, entonces esperamos seguir haciendo las cosas bien. Fernando, muchas gracias.